Reciban todos y cada uno de ustedes muy, pero muy buenas tardes. El Jardín del Guayacán en el cumpleaños de Ruquín Rodríguez. A esta hora, presenta... El expresante Nardocho de Cantadera con grandes probadores. El verso de la rima y la presión cantada. Vienen a cantar el río al monte, el campesino. Al obrero de la ecotria panameña y aquí para presentarse... Uno de ellos, aquí está la leyenda en el borde de la décima panameña... ...el poeta de la laja, Enrique Franco Herrera. ¡Gitarra, ojo! ¡Sunoita Choculito! ¡Gitarra, guitarra! ¡Gitarra, guitarra! Deja que se lleve el viento, ese pulsante le alina Que mi talento te espera y busca razonamiento Yo tengo ese sentimiento, cuando usted me conociera Ignore a esta lumbrera, va queriendo más renombre Y si no sabe mi nombre, soy Enrique Franco Herrera Así se presenta Enrique Franco Herrera En el tremendo evento cumpleaños, el amigo Rukin En el mandanteante que estamos, saludos y contentos Compartiendo con la gente buena que nos acompaña y disfruta con nosotros Con la guitarra de Trinito Troya Y de frontera, frontera, Manuelito Corrade Y para que se presente, aquí está ¡Vamos de los probadores! ¡Vamos de los probadores! ¡Gracias Nelson! ¡Guipa, guipa! ¡Guipa, guipa! ¡Gracias Chocolito! ¡Gracias Chocolito! Y guitarra, el don Juan Suelo Oh, yo salí temprano Oh, yo salí temprano De herrero a mi lugar Franco, vamos a empezar Mientras llega Salomón Coge muchísima la opción Se inicia la cantadora Con el poeta Franco Herrera En Agüeyacán al fin Está en la fiesta de Ruquín El rompefuego de Herrera Ahí está la excelente presentación Del rompefuego de Herrera Emergen de Merejo Aparicio En compañía del poeta de la baja Enrique Frank Herrera Y que dice la guitarra De Manolito Corrales La Pirellita Troya En el cumpleaños de Ruquín Rodríguez Ardín del Guayacán Sí señor Vamos entrando muchachos Revuélquese cojodrilo Que la chaca es suya Muy bien señoras y señores Sentados cordialmente bienvenidos Reciben el saludo muy pero muy cordial De parte del poeta de la baja Enrique Frank Herrera Del rompefuego de Herrera De Merejo Aparicio De igual manera De la Pirellita Troya De Manolito Corrales De mi colega Nelson González El inserio Sánchez Les saluda Primero que nada Antes que todo Dale gracias a Dios Por darnos el permiso Estar en Tarima no vez más Y volver a compartir La alegría que se vive Cada una de las tardes Y noches de Cantadera 100% Como les gusta Al pueblo panameño Ya conocen La fiesta del cumpleaños De la mega reunión